...periodística masculina. Los nominados son... Y gana este Martín Fierro, Mejor Labor Periodística Masculina, Nicolás Wignaski, Telenoche, El Trece. Entrega por otra Ana Cevane. Es el primer Martín Fierro para Nicolás Wignaski, pero no sé si está presente. No está presente. Bueno, si lo recibe alguien en su nombre, y si no, se lo guardamos y se lo vamos a entregar en otro momento. Muchas gracias, Ana.